Las personas con algún tipo de discapacidad buscan aportar en la economía de sus hogares, es por ello que algunos están siendo capacitados en diferentes especialidades por el Inatec para luego incorporarse al mundo laboral o crear sus propios emprendimientos, agregó Juan Sevilla de la Organización de Ciegos de Nicaragua. La idea es lograr que todas las personas con discapacidad visual se incorporen a un puesto de trabajo, sin embargo sabemos que no siempre se logra eso. Entonces tratamos de apoyar a las personas con discapacidad visual en procesos formativos que se hacen de manera conjunta con el Inatec. Ahorita tenemos un curso de elaboración de helados artesanales en Santo Domingo, Chontales y también estamos con un curso de computación en la isla de Ometepe. Estos cursos son de mucha relevancia para las personas con discapacidad visual. En el caso de computación porque es un elemento básico para que ellos puedan realizar sus actividades académicas o para que puedan, en el caso de que obtengan un trabajo en oficina, por ejemplo. Y en el caso de los helados artesanales en Santo Domingo, tenemos también una zona productiva en cuanto a los lácteos y sus derivados y eso permite que ellos puedan trabajar este rubro. También estamos de cara a iniciar un curso siempre de helados artesanales en Juigalpa, que es una zona que también produce muchos lácteos y eso facilita que también cuenten con materia prima para poder trabajar estos helados artesanales que son bastante innovadores. Pues la verdad es que se trata siempre de que los protagonistas con discapacidad visual puedan diversificar sus conocimientos para que tengan múltiples elementos para trabajar. Sevilla dijo que también se está apostando por impartir cursos inclusivos. En cada curso estamos hablando de entre 15 y 20 participantes. También se está optando por cursos inclusivos, es decir, cursos con personas con discapacidad visual y también hay personas con otra discapacidad o personas sin discapacidad. Noticias 12, Darlen Tellez.